Papá dedo ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Papá dedo, papá dedo! ¿Cómo estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿CÓMO TE VAS? ¡Mamá dedo, mamá dedo! ¿Cómo estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Hermano dedo, hermano dedo! ¿Cómo estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, 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 ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va?